Mi gente hermosa, ¿cómo se encuentran? Yo soy Mari, agradecida con Dios. Como siempre, puedo grabarles hoy a ustedes un nuevo video. Miren, yo el día de hoy quiero trasplantar algunas decapitaciones que hice. Les comento por qué razón las hice, porque estas decapitaciones que hice no estaban en mi lista de decapitaciones, sino que tuve que hacerlo por que se enfermaron. Y yo no me había dado cuenta. Miren, esta es la hermosa Gractopetalum superbum. Estaba tan hermosa, tan grande, a ella le cayó nematodos. Horriblemente, cuando la planta está por fuera, se ve tan hermosa, tan sana. Pero una vez que nosotros vamos a trasplantar, porque la iba a trasplantar a ella en un video pasado, y la vi tan llena de nematodos, así que decidí dejarlo para este video, cuando ya estén las decapitaciones ya un poquito secas para trasplantar, y enseñarles a ustedes cómo estaba. Tan linda, está tan preciosa, allí toda sana, y miren, enferma. Y uno ni se había dado cuenta. Cuando sé que una suculenta está enferma, lo primero que hago es decapitarla antes de trasplantarla, pero porque no me gusta, no me gusta que ese sustrato tenga contacto con otras cosas. Entonces, primero la decapito, así yo no tengo el problema de que las suculentas estén en contacto con esta suculenta enferma, la tierra, es decir, la tierra. Entonces, ahora me toca desinfectar toda la mesa nuevamente para volver a trasplantar el resto de suculentas. Y bueno, decidí decapitarla, porque ustedes saben que con los nematodos hay que decapitar. Y saqué todas estas cabecitas, porque estaba súper llenita de higicuelos. Es una suculenta que tiene bastante pruina, y no hay que tocar mucho, pero lamentablemente aquí sí se me va a hacer un poquito complicado no tocarla por allí una que otras hojitas. Trataré de tocar las hojitas que están en la parte de abajo para que no se me ensucie, para que no se me quite la pruina, para que no se manche. Miren esta de aquí. Ya se ha estado como que un poquito etiolando, podríamos decir, por falta de luz. Ahorita la voy a sembrar y va a tener la luz suficiente. Miren esta cabeza tan gigante, esta es súper boom. Es que estaba hermosa, tan preciosa. Solo la voy a dejar ahí. Bueno, no quiero aplastarla, porque es una suculenta muy pruinosa y no quiero dañar. Quiero sembrar aquí al lado, pero solo las más pequeñas. Las más grandes las haré reproducción en otra bandejita. Como esta que está aquí, de este tamaño. Así una vez que esta se crezca, porque esta es súper boom. Sí crece un poquito más, pero no tanto. Bueno, vamos a quitar algunas hojitas. Se dan muy bien por hojitas, así que esas también van a servir para reproducción. Hay que tener mucho cuidado, de verdad, con lo que es los nematodos, porque a veces la planta parece estar tan sana y no lo está. Esta súper boom es una suculenta que le fascina el sol directo. Mucho sol directo. A ver. Ahí, para que se entierre un poquito. Le fascina, le fascina el sol directo. Creo que estoy dejando poco espacio. Vamos a hacer esta más acá, para que se llene más la maceta. Bueno, así, así pasa, así pasa. A veces hay cosas que no podemos ver en el jardín y enfermedades, plagas que están allí y no podemos darnos cuenta hasta que trasplantamos y vemos sus raíces. Pero como ella estaba tan hermosa y no parecía para nada enferma, pero tenía nematodos, entonces uno no se había dado cuenta. Miren, estas son las que voy a poner en esta maceta. Las dos que me sobraron acá, las voy a poner en otra macetita. Así hago reproducciones para vender. Entonces, bueno, me gustaba como estaba tan llenita. La decapitación la dejé allá, no le quité la tierra, la dejé allí para que siga dando hijuelitos. Entonces, como vi que estaba con nematodos y estaba tan hermosa, creo que tendrá, puede tener fuerza para seguirme dando hijuelitos. Aparte que allí venían hijuelitos y estaban tan pequeños para quitárselo. Entonces, esperaré un tiempo. Miren qué hermosura. Sol directo, sol directo. A ella le encanta el sol directo. Y regar solo cuando el sustrato está seco, seco, seco. Ya que sus hojitas son muy gorditas y al tener bastante agua acumulada en sus hojitas, si nosotros sobre regamos, podemos llegar a hacer pudrir nuestra planta. Entonces, esta es la hermosa Gractopetalum super boom. Vamos a sembrar las otras dos. Bueno, ya llené las macetitas de tierra. Vamos a plantar estas dos aquí. Esta suculenta sí da hijuelo. O sea, sí saca raíz más rápido que otra Gractopetalum que tengo. Pero la metistina en ella se me demora en sacar en raíz. Pero esta saca rápido. Vamos a poner aquí mismo las hojitas. Miren, quedaron muy bonitas, muy preciosas. Ya se nos bajó el sol, definitivamente. Ya está muy tarde. Pero bueno, seguimos. Miren, este es una decapitación de mi Sedum aurora crestado. Le estoy haciendo reproducciones. Por ahí ya tengo otro que está también creciendo bonito. Entonces, le quité para ponerla acá. Para reproducirla más. Porque de su forma ya no me estaba gustando cómo estaba. Por ahí está la planta madre que está grande. Pero quiero seguir haciendo como que más decapitaciones, más reproducciones. Este hermoso Sedum crestadito. Y lo vamos a poner aquí. Lo tengo al sol directo. Porque si no pierde como que su color. Así como lo está perdiendo ahorita. Pero bueno. Este enraiza súper rápido. Súper rápido. De todas las reproducciones que estoy ahorita sembrando. Este es el que más rápido va a enraizar. Por lo general los Sedums enraizan súper rápido. Ella. Creo que este es de todas las que tenemos de este hermoso Sedum aurora crestado. Ahora una vez que enraice, lo ponga al sol. Otra vez va a tomar esos colores tan bonitos que tenía. Miren. Qué hermosura. Miren esa crestación. Preciosísima. Me estoy olvidando de algo. Estas decapitaciones yo no las riego. Yo no las riego hasta que empiece a ver las primeras raícitas. Raícitas. Pueden estar allí 15 días. Y bueno. Hasta una semana ya empiezan a sacar sus raícitas. Pero pueden estar allí algunas decapitaciones 15 días. Un mes. Y yo no las riego. Sí. Porque por lo general yo cada vez que decapito. Riego antes de decapitar. Y al siguiente día decapito. Para que no se deshidraten mucho mis suculentas. Es la forma en la que yo la hago y me funciona muy bien. Ahora vamos a esta de acá. Ya tengo la maceta con tierra. Extrañamente esta de aquí no está tan etiolada como las otras. Porque esta ya tiene más de como 15 días que la decapité. Pero ha aguantado muy bien. Aquí está una varita floral seca. Miren. Ha sacado ahí juelitos y no raíz. Así que la vamos a poner aquí. Solo asentadita en la tierra. Se parece bastante a la mínima. Pero no es. Esta de aquí. Me la vendieron hace tiempo con un nombre que ya no me acuerdo. Pero voy a buscar en mi celular. Suelo tener allí las imágenes de las plantas que me venden. Miren esta de aquí. Se han estado etiolando pero no mucho. Como por ejemplo les voy a enseñar esta. Esta la decapité antes de ayer. Y miren. Esta hermosa tránsula tetragona. Si esta no lleva sol. De por sí se... Ay no. Se etiola bastante. Estaba buscando la luz y miren. En un día. Así que vamos a ponerla. Este acá. Esta ya está empezando a sacar raicita. Quiero que se llene la maceta. Hacerla como tipo colonia. Me encanta esa idea. De las macetas. Hacerlas tipo colonia. Más a casito. Allí. Esta por aquí. Y esta es una suculenta tan prolífica. Da hijuelitos súper rápido. Esta por acá. Entonces acá están más pequeños. Pero bueno. Allí está. Ya no tenemos más de esta. Así quedó esta. Yo sé que esta maceta es una de las que más rápido se va a llenar. Ya que esta da muchos hijuelos. Muy, muy rápido. Es una suculenta muy fácil. Que la tengo al sol directo. La riego una vez por semana. Una vez cada siete días. Y está muy bien. Miren. Muy bonito. Bueno. Ahora traje algunas reproducciones. Decapitaciones. De hecho. Que he estado haciendo. Y que ya tienen raíz. Las quiero poner algunas a macetas individuales. Por la razón. En este caso. Esta. Es una colonia de mocha variegada. Pero esta ya tiene raíz. Como podrán darse cuenta. La sembré a las tres igualitas. El mismo día. Pero esta es la única que me ha sacado raícita. Bueno. La otra también. Pero está súper chiquita. Esta la voy a poner solita. En esta maceta. Siento que va a quedar muy bonita. Aparte. Va a tener todo el espacio. Para que se haga. Una roseta bonita. Miren. Esta es una preciosa. Echeveria mocha variegada. Yo la tengo al sol directo. Y le ha ido muy bien. Miren. Lo preciosa que está. Al sol directo. Aquí en estos bordecitos rojitos. Y la riego cuando el sustrato está seco. Vamos a poner por acá. Esta de acá. Tiene una pequeña raícita allí. Que casi no se ve. Así que no la vamos a sacar. Pero. Aquí tengo otra maceta. Con decapitaciones. Las puse todas juntitas allí. Para. Ahorrar espacio. Y pues. Así apretadita. Siento que. Ellas como que se esfuerzan más. En sacar raícita. Ay. Empezó a hacer frío. Estos días. Está haciendo solazo. Y está haciendo en las noches. Unos fríos. Tremendo. Ay. Quisiera enseñarles. Mis dalias. Cómo están de bellas. Se me fue el sol. Pero bueno. Si Dios lo permite. Mañana. Grabaré mis hermosas dalias. Para que vean cómo están. Tan preciosas. Tan. Tan. Pero tan. Tan. Florecidas. Que ya no le cabes flor. En esa. En esa. Mática. Esta de aquí. Creo que ya tenía raíz. La otra semana que le vi. Ajá. Esta es una. Reproducción. De la. Echeveria. Black. Blue Prince. Qué hermosa. Esta suculenta. Ha sabido ser súper prolífica. Qué hermosura. Una belleza. La madre le sacó. La floración. En el centro. Y. Bueno. Yo la dejé ahí. Dije. Porque. Cuando le salió la floración. En el centro. Vi que a los laditos. Venían. Hijuelitos. Súper chiquititos. Dije. Quizás se muera. Pero no. Porque algunas suculentas. Salen floración en el centro. Y lo que hacen es sacar más hijos. Y sacó. Tantos. Tantos hijos. Que está muy hermosa. Así que le quité este. Para. Reproducir. Y vender. Ahora vamos a sacar esta de acá. Que también la vi. Con raíz. Ve. Cómo está tan llena de raíz. Súper fácil. Para sacar raíz. Y solo tienen como 15 días. Miren. Qué hermosura. Esta es. La. Echeveria. Se me fue el nombre. Esta es una hermosura. Cubanita. Esta es la cubanita. Es una suculenta también. Por lo que veo. Algo prolífica. Y la tengo al sol directo. La planta madre. Estas. Obviamente. Ahorita sí. Ya las voy a ir adaptando al sol. Ya que tienen raíz. Y las puedo regar sin ningún problema. Bueno. Ya llegué con más macetitas. Porque hay más por ahí con raíz. Estoy volviendo a ocupar macetitas pequeñas. Por lo general. No las ocupo mucho. Ya que siempre siembro en la misma mazota. Pero estas como son reproducciones que quiero tener más en el jardín. En esta de barro vamos a sembrar. Aquí ya vi que la reproducción de la suyón variegada ya tiene raíz. Miren. Qué belleza. Así que viendo que es muy buena para dar raíz. Voy a sacarle los hijuelitos a la madre. Porque la decapité. Y miren. Súper chiquitita. Pero qué hermosura. No sé si estaré enfocando. Pero miren. Este es un hijuelito chiquito de la suyón variegada. Vamos a ponerla en esta maceta que está súper chiquitita. Y es de barrito. Para que no retenga mucha humedad. Ya que está súper chiquita la suculenta. Pero al ver que ya está con raíz. Pues puede absorber agua. La vamos a separar. Porque las otras que no tienen raíz. No las riego. Miren. Yo creo que casi todas tienen raíz. Vamos a sembrar otra más que prohibir con raíz. Lastimosamente ya está muy tarde. Pronto me puse a arreglar unas cosas del jardín. Al lavar macetas. Que había estado desocupando. Bueno. No había estado grabando. Pero he estado trasplantando algunas plantas. Porque no tenía tiempo estos días de grabarle. Pero aquí está. Miren. Esta de aquí es una cremería. Ariacne. Muy bonita. Ahora sí la vamos a regar y a poner al sol. Y miren. No está ni deshidratado. Aquí vamos a poner. Déjenme ver. ¿Esta tiene raíz o no? No. Ha sido un poquito difícil de dar raíz el Aeonium. ¿Cómo se llama este? La de acá. Miren esta planta tan chiquitita. Y con esta raízota. Qué hermosura. Vamos a ponerla aquí. Y otra más vamos a poner aquí mismo. A tratar de enterrar las raíces con la cuchara. Porque están súper. La suculenta es súper chiquita. Pero tiene una raíz súper grande. Miren. Esta de aquí también ya tiene raíces. Esta de aquí es la. A una. Una. Echeveria. Dusty Rose. Vamos a ponerla por aquí. Y esta. Es una Echeveria. Gloaming. Es una caranculada. Tiene una raícita por allí. La vamos a poner aquí. Vamos a regar a esta de aquí. Superficialmente. Ya que está súper chiquitita. Y bueno. Esta de aquí crece súper rápido. Y saca raíz también rápido. La otra no tiene raíz. Así que la vamos a seguir dejando aquí. A poner aquí más decapitaciones. Para seguir reproduciendo. Arte. Ahora. Arte.